Taylor King Walter Castillo De Chaco, Argentina Yo quiero que sepas Dile no al pecado para que tu gita no flepa Me voy al pecado, los 10 sin bandeja Pero tu sabes engañar por el te deja No busques algo que a ti no te aconfleja Todo no es lícito, más no todo para que no se aconseja Claro, vives tu vida Pero al día siguiente de romano te quejas Era notable, busca culpable No hay responsable, ya sabes el precio No necesitas contable El pecado no sale sin Cristo No te creas, no te creas, es mal listo Al hombre puedes engañar Pero de arriba ya clavaron el visto No quiero que creas, no Que te estoy señalando Porque yo también tengo errores Y sobre pecado he caminado Hoy tengo 20 años comprendiendo y entendiendo Que la falta de conocimiento, mucho propósito está deteniendo Porque para mucho pecar, el formicar está basado Pero, pero... No decaigas de la gracia de Dios Mantente firme y al pecado dile que no No decaigas de la gracia de Dios Mantente firme y al pecado dile que no Soy un rapero más que de dañar tu mente soy incapaz Que está en contra de lo que hace daño y que busca la paz Soy uno más como tú que tiene su lucha Que aprende lo bueno y lo malo solo escucha Hoy vi que la maldad en este mundo es mucha Pero hasta el corazón más duro y oro se rucha Muchos se quejan por su estilo de vida Y su moraleja en tuve otra salida Claro que sí, claro que sí Pero tú escogiste esa alternativa Dios es el camino, la verdad y la vida No quiero que esto te suene incómodo Pero para llegar a ti no tuve otro modo Solo quiero que tú salgas del fango Exhortación apenas se la hago No me importa el rango Te la hago clara y sencilla Dios tiene más para ti Sal de la silla No decaigas de la gracia de Dios Mantente firme y al pecado dile que no No decaigas de la gracia de Dios Mantente firme y al pecado dile que no No leplainamos Continuamos Gracias Mi Flight